Tengo que irme y no puedo esperar, siento todo es tu amor No tienes que llorar, pronto cariño yo te escribiré La tristeza olvídala, lo tienes que entender En poco tiempo deja de llorar, si yo te veo así También me iré yo mal Quiero que solo me hagas un favor, me tienes que jurar Que te vas a cuidar ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Estar sin verte no lo puedo soportar Si tú no estás, si tú no estás Me siento sola, dime cuándo volverás Hola cariño, dime cómo estás, hoy me encuentro solo aquí Te tuve que llamar Mira la luna y algo para ti Es un beso que le di Sé que te va a gustar Cada minuto que yo estoy sin ti Es una eternidad que nunca tiene fin Yo te prometo que no tardaré Y siempre me tendrás Y nunca más me iré ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Estar sin verte no lo puedo soportar Estar sin verte no lo puedo soportar Si tú no estás, si tú no estás Me siento sola, dime cuándo volverás ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Estar sin verte no lo puedo soportar Si tú no estás, si tú no estás Me siento sola, dime cuándo volverás ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Si tú no estás, si tú no estás, si tú no estás Si tú no estás, si tú no estás, si tú no estás Si tú no estás, si tú no estás ¿Por qué te vas? 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 Gracias por ver el video.